Yo quiero, yo quiero, pero ya vente, ¿no? No me lo das Ahí va una nave, por aquí Ahí va Estoy intentando de señalarla, pero no me dejas señalar Voy por el rumbo, ¿no? Sí, ya no me lo puedo tomar, tengo 90 Voy a campear aquí No me deja, aquí está ya ¿Tienes a sniper? Están allá, ¿no? Ahí ya se ve con mucho desvergue Ahí viene un vato, acá ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí Ahí se le ve Se metió, ¿verdad? Sí, se metió Está acá Está tirando otro, de aquí a ese lado ¿Hay otro? Acá, vienen, vienen por acá Está volando, está volando Ah, ya lo vi, ya lo vi Aquí hay dos Hay uno acá también No, estoy larguiando Estoy va a bajar a uno Ay, ahí está Y me bajó Viene el lobby Ah, está aquí Me va a matar ya la verga Puta madre, está dentro del De la Ahí donde está mi Mi crucecita Ya me secó la sopa Ah, no, ya lo mató Alán, alán Ah, quedan ocho No, ya lo podemos revivir, ¿ah? No, creo que no Ahí atrás, aquí, ahí, aquí atrás Hay uno Gracias, voy por el botiquín Ahí viene alguien en la nave Acá viene uno, acá viene uno Dos Ah, acá viene Tres Ah, huevo Ya quedan seis Ya lo están, vamos Cucaína Quedamos Tres y tres Chala Ah, es un equipo Qué chido Alguien puede dar un poquito de balas de escopeta Nada más tengo cinco Ya, ya, ya Gracias Jálense Jálense al mismo tiempo Jajaja Oligador Sí Una Dos Tres Ahora Chesco Esto está saltando Me favorece la viga Nosotros Chéguenle, les baja a cagar la vagina Pero al que les va a alcanzar la vagina es ustedes No No A huevo lo bajé Jajaja Déjale a uno Sí Ah, cabrón, todavía quedan seis Ah, si no está muerto No, no lo cuenta hasta que muere Solo es uno Ah, y otra Ah, ya va a llover el vato Con tres, con tres, güey A huevo Stuff Los Tres, tres, dicen Arte Cruz D C слова Cause Cu'tas Largo Linux Es Tipo Bueno D Cuando ¿De